Marandúa Noticias y aquí la información, José Arred Ramírez, ¿qué ha pasado con un proyecto de motocargueros que tanto ha dado de qué hablar? Primero, con el tema de las demoras en llegar acá los motocargueros, el tema de ensamblaje, el tema de transporte, el tema ahora, ¿qué ha pasado con este contrato? Sí, señor, y creo que la demora va a continuar, porque en estos momentos, pues el gremio de Sorreros, de San José del Guaviare y de Calamar, que son los beneficiarios de este proyecto, pues están negándose rotundamente a aceptar que estos vehículos sean entregados por parte de la gobernación en comodato. Ellos aducen muchas razones, ellos dicen que cómo van a entregar su vehículo de tracción animal, o sea, la zorra, el caballo, la carreta, que les ha costado un dineral a entregarlos para que les faciliten un vehículo prácticamente que prestado, lo que ellos dicen. Y entonces, pues frente a esta decisión, el día de ayer, en las horas de la tarde, entrando la noche, se reunieron con el secretario de gobierno para ellos poner en conocimiento ese pensamiento que tienen. Ellos aducen que las tarjetas de propiedad deben salir a nombre de ellos y que de lo contrario están dispuestos a no recibir estos vehículos y a continuar trabajando con las tradicionales horas. Pero vamos a escuchar precisamente al secretario de la asociación, en San José de Guadalajara, el señor Jai Sol Mondragón, quien nos tiene aquí en Maranduá las peticiones que ellos le han hecho a la gobernación. Primero nos reunimos con el secretario de gobierno por un asuntico muy importante que nosotros teníamos. Una pregunta para ellos es que nos están diciendo que las tarjetas de los motocargueros no nos salen a nuestro nombre, sino que salen a nombre de la gobernación. Entonces, eso es una problemática que teníamos nosotros, todos los compañeros, por ese punto. Porque es que nunca nos habían dicho que esas tarjetas no iban a salir a nombre de la gobernación, sino que esas tarjetas no iban a salir a nombre de cada propietario, de cada asociado de la asociación. Entonces, era una problemática que teníamos entre todos y a tanto tiempo. Esta noche fue a las seis de la tarde la reunión con el señor secretario y hablamos sobre ese punto. Que nosotros exigíamos el nombre de las tarjetas al nombre de nosotros, no a las gobernaciones al nombre de nosotros. Él nos dice que viene por un contrato, que es este y el otro. Nosotros lo único que le exigimos a él es que las tarjetas nos salgan a nuestro nombre, porque es lo mejor que nosotros queremos para nosotros, porque el caballo y la zorra es propiedad de nosotros. No la dio la gobernación, no dio ni una tabla, ni la zorra, ni el caballo. Eso nos costó su orden, nuestra frente y ahora ellos nos van a dar un motocarguero, nos recogen la zorra y nos van a dar un motocarguero a nombre de la gobernación por cuatro años. Nosotros nos da mucha pena, pero eso es lo que no queremos aceptar. Nosotros aceptamos siempre y cuando la tarjeta nos salga a nuestro nombre y ahí sí con mucho gusto le entregamos sus zorros y sus caballos y ellos que me entreguen las llaves del motocarguero y todos contentos. Él les exigió o les pidió que esas solicitudes que ustedes hacen las pasaran por escrito y las pasaran por las firmas de los asociados. ¿Ustedes van a proceder a hacer ese... Sí, claro, sí señor. Todas las ganas mañana a partir de las siete de la mañana, como se me trae a los asociados, como se me trae a los asociados, ya no están las firmas de aquí, las asociadas de San Francisco, en el 50, entre los 19 compañeros de San Amar, también las asociamos y van a pasar a pronto, mañana, antes de mediodía, ya está allá en el despacho de él. Bueno, ahí está entonces el pronunciamiento que hace este gremio de conductores de vehículos de tracción animal que están asociados con una asociación conformada aquí en San José del Guaviera y otra en Calamar con 19 integrantes que son los beneficiarios. En total son 59 personas que van a recibir estos motocargueros, pero la situación empieza a tomar otro tinte porque ellos ya no quieren recibir esos motocargueros porque ellos se ven afectados en su economía a través de este... Ya ellos montaron una complejidad precisamente. Claro, este convenio conforme de este comodato que les ha anunciado la gobernación. Pero también quisimos escuchar al secretario de gobierno departamental, Edwin Ouseche, pero que se concluyó allí después de esa discusión un poco acalorada en momentos con este gremio de trabajadores. Agradecerle a los beneficiarios del proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal por los motocargueros que llamamos nosotros la paciencia. Obviamente entiendo la frustración que tienen ellos por cuanto ellos esperan que el vehículo salga matriculado a nombre de ellos. Hoy tenemos una situación compleja en el proyecto, habla de que se tiene que entregar incomodatos, hoy lo podemos demostrar, y quedamos en dos conclusiones. Una, mañana yo les voy a enviar copia de todos los documentos con la trazabilidad en mi calidad de supervisor del proyecto. Y dos, que ellos van a poner por escrito esa expresión manifiesta de no recibir las motos si no se le matriculan a nombre de ellos. Porque dicen que eso es un cambio, de que ellos entregan los caballos, las zorras, y que el Estado les entrega la moto. Y que eso se había pactado desde tiempo atrás. Digamos que esas serían las conclusiones. ¿Manifiestan ellos que se han sentido, pues, como engañados, decirlo así, porque ellos aducen que hubo algunas modificaciones en el contrato que ellos desconocen? Sí, y ellos, en eso hay que decirles que pueden tener la razón. Yo no digo que no, pero obviamente hoy en mi calidad de supervisor, lo que yo debo garantizar no solamente es que se cumpla el proyecto, sino que también se ejecute el contrato de acuerdo a cómo está el proyecto. Una cosa es el contrato y otra cosa es el proyecto, porque cuando el proyecto se vaya a liquidar al Fondo Nacional de Regalías, este debe haberse ejecutado como decía el proyecto. ¿Qué paso viene? Después de esta reunión, ¿qué paso viene a seguir, secretario, con esta situación que se ha venido a presentar? No, estamos listos. Ya estamos listos para hacer como datos. Hoy completó la asociación los documentos que le faltaban, la de San José del Guaviare, y ya estamos listos con las carpetas en tránsito y transporte para que empieces a expedir las tarjetas de propiedad y ya empezar a entregar los documentos, entregar, digamos, los motocargueros. ¿Ellos no están de acuerdo que en este comodato los vehículos quedan en nombre de la gobernación? Sí, eso es lo que ellos dicen, que no están de acuerdo, y por eso ellos mañana van a poner por escrito esa expresión verbal escrita para nosotros poder escalar esa información a Bogotá y tratar de resolverla. Bueno, gracias, secretario. Estaremos pendientes de este proceso al cual hemos venido haciendo seguimiento desde hace un tiempo, esperando que llegue a un buen término, no solamente para ustedes como gobernador, sino también para ellos, que son los beneficiarios. Quiero reiterar la voluntad del señor gobernador Aider Palacios en que esto salga de la manera que se espera, que la gente quede tranquila, que quede satisfecha, pero desafortunadamente estos son ganges que hay que revisar, de la FAN no queda sino el cansancio, y lo que queremos es que todos salgamos bien librados de la ejecución de este proyecto.